La queja de todo el mundo, la batería me dura poco, esto lo hemos escuchado en innumerables ocasiones. Bueno, pues atentos porque ahora los usuarios de los iPhone, los usuarios de dispositivos de Apple, no se van a poder quejar de esto, al menos si adquieren dicha batería de la que vamos a hablar, y es que Apple va a lanzar una batería con autonomía de hasta 25 horas. Smart Battery Case, la batería con la que Apple quiere aumentar en 25 horas el uso sin cargador de los iPhone es noticia. Muchos son los que ven en el sector de la telefonía móvil, desde luego hay un claro vacío que es el de la duración de las baterías, ¿no? Aunque todas las marcas, bueno, de una u otra forma tienen formas para aumentar la capacidad de dicha batería, es cierto que hay una empresa que ha estado, bueno, haciendo oídos sordos de esto, y es verdad, porque los dispositivos de Apple normalmente, sobre todo los iPhone, ya os digo, suelen tener poca batería, sobre todo los iPhone porque los iPads duran un montón, ¿vale? Pero los iPhone se nos gasta muy rápido la batería, sobre todo en los tamaños más pequeños, es verdad que el iPhone 6 Plus y el 6S Plus duran bastante más, pero los otros ya no duran tanto, ¿no? No, recientemente llegaba información relacionada a dicho tema y atentos porque en esta ocasión la solución a los problemas se llamaría Smart Battery Case. Lejos de ser una batería convencional, es una simple carcasa o funda de silicona que tiene añadido en su interior una batería que hará que los iPhones compatibles puedan alargar la vida de uso de su teléfono sin tener que cargarlo durante unas 25 horas de conversación. Es impresionante, desde luego, la duración para un iPhone, quiero decir, hay teléfonos que duran ya de por sí mucho más, pero para un iPhone creo que es una gran noticia, ¿no? Dicha cifra se ve reducida a 18 horas si estáis utilizando el teléfono para navegar, pero yo creo que ya os aguantaría bastante. Obviamente el teléfono crece con esto, ¿no? Smart Battery Case promete también ser fácil de utilizar integrándose en la pantalla de bloqueo o en el centro de notificaciones para saber el estado actual de la batería. Otra gran novedad será la forma de cargar dicha funda que se realizará mediante el cable Lightning. Bueno, el precio fijado por Apple, porque es un artículo oficial de Apple, ¿vale? Va a ser de 119 euros, una auténtica pasada de precio muy caro, sí, cifra que está en concordancia con lo que nos tiene acostumbrado la empresa de Steve Jobs. Ya sabéis que las cosas de Apple suelen ser bastante caras. Eso sí, tiene su diseño Apple, tiene su calidad Apple, ya sabéis que nunca vais a tener ningún problema con eso. Y bueno, pues ahí tenéis las imágenes oficiales, primeras imágenes, bueno, oficiales, primeras imágenes que tenemos de esta batería, este dispositivo para Apple, que aumentará la batería de nuestros dispositivos. La verdad es que si sois usuarios de iPhone, creo que es algo bastante interesante, ¿no? Y además la funda de silicona parece que protege bastante bien el teléfono. Eso sí, el iPhone, repito, va a crecer en su tamaño y eso se va a notar sí o sí. ¡Gracias!